Siempre la prioridad la tuvo, la tiene y la va a tener en gimnasia. Eso está claro, creo que ya lo saben todos. Así que nada, para aclarar un poco, nunca tuve la posibilidad de definir esto. Yo tenía un contrato ya privado, digamos, firmado, y el poder de seguir o no seguir lo tenía en la dirigencia. No dependía de mí, no dependía ni siquiera de otros clubes. El hecho de haber escuchado propuestas de otros clubes fue porque en su momento gimnasia no iba a efectuar la compra de mi pase y bueno, tuve que empezar a buscar y a escuchar otros clubes. Los dirigentes de Racing prácticamente te dieron como refuerzo. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Cuán cerca estuviste de Racing? Recién decías que escuchaste ofertas. Sí, lo hemos escuchado con Marcelo claramente, porque gimnasia no podía comprarme. Así de simple, no me podía quedar sin jugar. Más allá de que siempre la prioridad, como todos saben, la tiene gimnasia, cuando te comunican que no te van a comprar, hay que escuchar ofertas, hay que escuchar propuestas, y lo hemos escuchado, y de no efectuar la compra gimnasia, y Gabriel en este caso, seguramente estaría jugando con otra camiseta, pero gracias a Dios se pudo efectuar esa compra y estoy acá. Así de simple. Después, que me hayan dado como jugador, no es tema mío, yo no firmé nada, yo ni siquiera hablé. Todo tema de representación y dirigencia, a mí me exceden todas esas cosas, por eso me molesta, porque cuando te ponen ahí, no lo ponen ni al dirigente ni a tu representante, me ponen a mí. ¡Suscríbete!